Con el permiso de todos voy a empezar a cantarle Para hablarles de un amigo que quiero felicitarle Al señor Carlos Vecina que es de grandes amistades A sus quince años de edad empezó a ser jaripeo Siempre con mejores toros, famosos grupos norteños Y de San Luis Potosí siempre he escogido lo bueno Siempre buscando lo grande, toros de muy alta estima De Hidalgo y de Guerrero, de Michoacán y Colima Sin olvidar Guanajuato, lo dijo Carlos Vecina Siempre contrata jinetes de nuestra linda región Jinetes de mucha fama, se la juegan con honor A su amigo Caramuela, él siempre lo contrató El público está contento porque no ha quedado mal Lo que promete lo cumple, esa es la pura verdad El ruedo en las alazanas es donde empezó a triunfar Junto a su querida esposa y a sus hijos adorados En bailes y jaripeos, siempre lo han apoyado Nacido en mero río verde, San Luis Potosí su estado Junto a su querida esposa y a sus hijos adorados Junto a su querida esposa y a sus hijos adorados